Que creaste, humilde viniste, pobre, pensiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío Solo debes darte, solo debes darte, solo debes darte, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío Solo debes darte, solo debes darte, eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío Solo debes darte, vine a apostarte, vine a decir que eres mío Solo debes darte...